La comida es visual, es olores, es por supuesto gusto e incluso también es sonido. Esa es una pregunta difícil, yo creo que porque hay momentos en los que soy divertido que me parece que es el gran motivo de la lectura, me parece que en ocasiones soy provocativo, creo que mis posiciones en política, en filosofía son siempre un equilibrio incómodo. Yo creo que de alguna manera uno escribe de lo que más le interesa, de lo que le gusta. Hay novelas que están cargadas de sexo, hay novelas que están cargadas de melancolía, hay novelas que están cargadas de tristeza, hay novelas que están cargadas de amor. Pues mis novelas están cargadas de comida, donde la comida perfila los personajes, pone los escenarios y me permite acercarme al mundo, porque además un personaje que no come es un personaje falso. ¡Suscríbete al canal!